No sé, 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 no sé. Yo me he dicho de ti, yo no bailo así, con ese motivo, con mi matrisa, me voy acercando a la calle y te digo que me lo pido. Yo te estoy queriendo, yo te estoy queriendo, siento algo contigo, y tú me dices algo, yo te voy a desplazarme, yo te estoy queriendo, siento algo contigo, me muero por llevarse, como tú te amaré, vamos a ver, de dónde llegaste, me pregunté, yo único que sé que quiero con usted, que no tengo miedo, ya no sé, Yo te estoy queriendo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!